hola amigos nuevamente nosotros en la tienda de artículos deportivos artideport aquí trayéndole una nueva pistola es la del fabricante E-COL es la pistola negra el modelo ALCO es una pistola que maneja munición de fogueo de salva calibre 9 milímetros semeja la pistola semeja la pistola 60-75 o la call defender más o menos que también tiene una una cámara de expulsión por un lado la parte superior de esta arma es metálica aquí la la empuñadura es el polímero las tenemos en tres presentaciones negras como la estamos viendo tenemos estas cromadas esta es cromada y también la tenemos en gris es un color gris mate semeja al acero cualquiera de las tres funcionan igual suenan como un arma de fuego normal se entrega con su documentación legal con su manifiesto de importación son armas que son permitidas en colombia bajo el decreto 2535 son armas de defensa personal que se usan para para intimidar solamente son aumentas en sonido son armas de uso deportivo o armas de colección se le venden solamente a mayores de edad pueden consultar el decreto con mayor confianza somos una tienda que nos encontramos en la ciudad de bogotá hacemos envíos a todas las ciudades del del país pueden consultarnos si creen para que tenga mayor confianza aparecemos en cámara de comercio tenemos todos los documentos y registros vamos a hacer el disparos para que vean el funcionamiento de ella cual como les digo cualquiera funciona igual con solamente ensayar uno verán cómo funciona entonces hagamos el disparo pistola de fogueo de col alp esta pistola es un nuevo modelo que sacaron el fabricante de col vamos a hacer el disparo manejando visión de 9 milímetros es de origen turco funciona igual que un arma de fuego expulsa los casquillos por la parte superior esta pistola la parte de arriba es metálica y la de abajo es en polímero es muy liviana y fácil transporte si le quieren colocar accesorios le pueden colocar acá un láser o alguna cosa para que parezca más real pero es un arma que solamente hace sonido ya depende el gusto del cliente entonces vamos a hacer el disparo para ver funcionamiento que es el paro para ver funcionamiento Gracias.